En esta vida juego viva, no confía, de que dices ser mi amiga, con lo mismo desde cero Hermano yo le digo porque empezamos en el juego, no te miento cuando hablo Métete con lo mío, el corazón te lo arranco, en esto no me estanco Money Gun, Victory, pregúntate por todos los bancos, yo te paso por encima Cabrón ya tú me has visto cuando me trapo en tarima, lo tuyo nunca rima Te pasamos por el frente sin tocarte la bocina, y par de kilos coronamos Con el sello de Suzuki nosotros trabajamos, nosotros siempre la montamos Pregúntale a tu puta en que pose la matamos, y empezamos en los gramos Ahora estamos en los kilos que vi que la pasamos, a tu perra la dejamos Con mujeres a uno ahora la pasamos, porque bala tú no tienes No te busques un problema piensa bien lo que tú tienes, ahora en el juego nos metimos Voy zumbando todas las pistas en la disquera con los míos Ya son las 6 AM, no duermo y zumbo barras como balas de FN Nosotros andamos en BM, yo me moriré rico aunque en el infierno me queme Jeferson pidió una barra a ver que está más full Jeferson pidió una barra a ver que está más full Pro, 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 Pro Gracias por ver el video.